Bueno, vamos con este tema de Abel Pintós Cada noche de este viaje que parece no terminar Te vuelvo a soñar Será una obsesión, será la ansiedad Será que no lo puedo evitar Y me asusta por momentos y me gusta por igual Que sea cada vez más real Puedo sentirte la piel, puedo probarte la miel Puedo pedirte más Y es una fantasía tan hermosa Un sueño sin fin Te veo ardiente, dulce y caprichosa Bailar para mí Entre el perfume suave de las rosas De nuestro jardín Con el abrazo de la mariposa Te posas en mí Nadie va a decirme qué hacer Tan solo yo puedo ver lo que pasa en mí Y no voy a decir Y no voy a decir a nadie Y es una fantasía Y es una fantasía tan hermosa Un sueño sin fin Un sueño sin fin Te veo ardiente, dulce y caprichosa 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 Te veo ardiente, dulce y caprichosa